Entre amigos, habría algo, entonces le dice, Fátima, 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 ¿tenés alguno que te rime el bochín? No así, pero de esa manera, y le dijo, aseguró que sí, que tiene un vínculo con alguien del rubro espectáculo. ¡No! Está de nuevo con eso, está de nuevo con eso. No lo dice, pero lo dice. O sea, está garchando. Pero qué rápido cambian de monta. Por favor. Bueno, pero mirá, bastante duelo hizo, Fátima, ¿no es que? El otro fue más rápido, ¿eh? ¡Yuyito! ¿Viste? Esta se tomó un poquito de dolor, un dolor de viuda. Mi ley es un semental. ¡Ay, sí, padrillo! ¡Por favor! No, era el tema. No, no, no era, perdón. Me equivoqué de señal. Era Julia. Poneme a Fátima hablando sobre este caso. ¡Ya, uh! Me parece. ¿Qué haces? Hay algunos candidatos por ahí dando vueltas, pero todavía no he tenido tiempo, pero hay algunos. No sé, y la verdad que, qué sé yo, todavía no estoy, no sé si estoy yo preparada. ¿Ah, no? Porque yo siento, yo soy media la antigua, ¿viste? Para mí las cosas tienen su tiempo, pero la gente me dice, ¡ah, lo Fátima! ¡Ah, lo Fátima! ¡Ah, lo Fátima! La famosa frase de lo que pasa en Las Vegas, cada la vega, aprovechá, la amiga. ¡Come, vieja! Le dijo Polina. La verdad que sí, la voy a tener que poner un poco más en práctica. Y creo que puede estar cerca la noticia, ¿eh? ¡Ah! Pero esta vez no voy a decir nada. Nada. No voy a decir, no voy a contar nada. ¡Ah! ¡Está drogada para mí! ¡Empresario! ¡Rubro! ¡Rubro! ¡Espectáculo! ¡Espectáculo! ¿De arriba del escenario o de abajo? A ver. De atrás del escenario. No, de arriba del escenario. ¿Quién es Fátima? A ver si se maquillan, viste, que me parece que no. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Escuchame, Fátima. Así que mejor alguien que... Fátima. Sí. No te vas a casar, viste, que la gente se casa en Las Vegas y te quedas ahí, tenemos que hacer la temporada... No, está preocupado por ganar plata, Polino. ¿Te imaginas? ¿Pero qué? ¿Vale? Bueno, y qué sé yo, viste cómo es el amor, que a veces viene una mal cosita y te cambia así en un día y qué sé yo, no sé. ¿Ah, me enamorada? ¿Cómo te parece a mí? No sé, estoy quedando muy distinta, no sé, creo que... En ese sentido, Las Vegas creo que me trajo un aire ahí de nuevos aires que me están... ¿Con qué se dio? No sé, no sé qué puede pasar. Vos me conocés mucho, así que no sé. Por eso, me estás preguntando cosas que... Por eso, Fátima, pero no te estás enamorada. Muy guay, por ahí. Ay, seguro. ¿Por qué? Sí, sí, te conozco, Fátima. Se ríe por teléfono esta mujer, está loca. Bueno, no sé, no sé si rotular enamorada, pero por... ¿Qué se dio con lanzaperfume? Bueno, Fátima, te extraño, espero verte pronto. Te mando un beso grande. Él está refriado, ¿no? Te mando un beso grande. Es como la nariz tomada, ¿no? Te mando un beso grande. Y le desaparecieron la nariz, Apolino, chicos. Es muy difícil. Te mando un beso grande. Te mando... Es ruso. Y ella... ¡Ah, estoy en avia! ¡Ah! No. Pero por favor, Fátima, ¿por qué yo tengo que poner? Ponete contenta, pero no te podés contestar todo con risa. Una adolescente. ¿Estás de novia? Así. Te mando un beso grande, Apolino. Te mando un beso grande, Apolino. Te mando un beso grande. Apolino, cada vez más Michael Jackson. La vieja ve los colores. O sea, Palmeira, está en casa. Está en casa. No, no. Cacho Claudio. Cacho Claudio. Casi Valeria. Casi Valeria. Valeria Lynch está dándole... Así como Lali estaba con el tema de... Visitando muchos programas. Bueno, Valeria también está visitando muchos programas y está porque está promocionando que a principios de noviembre va a ser su gran rex. No sé cuántos, si uno, dos, tres, quince o veinte. Entonces fue a la peña de Morphy y se dio el lujo de cantar con Lizzie Tagliani, gente. Cantaron las dos, cantaron las dos, pero dio un anuncio muy importante que va a pasar el dos de noviembre. Ahora lo va a contar la señora Valeria Lynch después de que canta con Lizzie Tagliani. A ver. Sencita, para que sepas que sigo estando sola en mi guarida. Ahí ya llegó, ahí ya llegó. Volvemos a encontrarnos por la vida. Fijamos que acabamos recién de conocernos. ¡No, no, no, no! Es tremendo cómo se para el micrófono y cómo se escucha igual. La voz que tiene. No era la Lynch. Está en la Lynch. Sí, perfecto. Confirmado entonces. Te voy a decir una cosa, Alice, ¿puedo? Sí, obvio. A todos, bueno, pero a Alice, especialmente porque el dos de noviembre voy a estar cerrando la marcha del orgullo. ¡Bien, Valeria! Y creo que la más representativa. Así que estoy, estamos todos muy contentos de acompañar este... En el Congreso va a ser la... Este querido grupo que yo adoro y me siento un poco representante, así que ahí estaré con todos. Y que todos, no sé, el 50... No sé, 70-30. Un Fernet, somos un poco Valeria Lynch. Yo propongo que vayan todas las Valeria Lynch montadas de Valeria Lynch. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me muero! Parte de cerca del escenario está toda de Valeria tan toda. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó, me encantó! Muchísimas, muchísimas. Así que ahí estaremos el 2 de noviembre. Todas tenemos un postizo rubio para ser Valeria Lynch. ¿Nos atamos? Yo no, yo no, porque no tengo pelo. Pero nos ponemos un postizo, un vestido y somos todas Valeria Lynch en que ganas de no verte nunca más. Bueno, este... Me encanta, me encanta que cierre el... Porque años atrás lo cerraba Sandra Mianovich y muchos artistas más muy representativos. Pero me encanta, porque me encanta... Valeria es unico. Me encanta, los maricones y las tortas la aman a Valeria. La voz está impecable. ¡Ay, está divina! Divina. Está divina, ¿podés creer? Podés creer. Está brutal, brutal, brutal. Así que bueno, tenemos tres pavadas más que si las quieren las digo. Sí, por favor. Por favor. Victoria Banucci. ¿Qué pasa con Miriam? Victoria Banucci. Que se puso a pelear con la nena. Esto para que lo vean más que todo. Se puso a pelear con la nena y se puso a pasar. Agarró una espátula de chocolate y se empezó a embadurnar la cara. Porque la nena es medio... Es adolescente, ya tiene como 12, ya quiere serse... Ya está grande. Más allá de todo esto, como es, ellas se tienen las nenes, tienen muchas ganas de irse a vivir a Israel en este momento. Tienen muchas ganas, muchas ganas. Y las ideas que a mediados del 20 a 25 se va a llamar allá. El tema es que las mujeres allá tienen que hacer el servicio militar. El alia es cuando vos vas a vivir a Israel y tenés que cumplir... Alia, sí, sí. Alia, bueno, yo no soy nada. ¿A dónde vas? Al alia, el alia. Gracias, gracias, el alia. Bueno, es cuando vos vas a vivir a Israel y tenés que cumplir obligatoriamente como una especie de servicio militar. Igual es un momento bastante caliente. Sí, por eso no se fue... Un lindo momento. Por eso no se fue en este momento. Por eso lo está más o menos postergando para el año que viene. Mi caso es distinto porque el alia y el servicio militar obligatorio es para personas más jóvenes. por la edad que tengo no sería obligatorio para mí, pero sí sería voluntario. Entonces lo mío es voluntario. Quiere hacerlo, quiere hacerlo, entregarse a las fuerzas y a todo. Están cayendo misiles del cielo, Miriam. Del cielo. Porque ella tenía pensado festejar el Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero con todo el quilombo que está pasando en este momento. Yom Kippur. Eso, yo no suele pronunciar muy bien. Los vuelos se cerraron y no se puede ir. Pero mientras tanto, estando en Argentina, se divierte con las criaturas. Así, haciéndole rabiar a la nena, se pasa con el chocolate. Mirá, le miremosla, por favor. Y escuchamos. Mirála. Como un huascado en chocolate. ¡Indianita! ¡Bien que lo comes! ¡Ah! ¡Bien que lo comes! ¡Bien que lo comes! ¡Bien que lo comes! ¿Qué querés hacerme a ver? La nena está queetrina, está recaliente con la madre. ¡Ay! Para todos los que se quejan que usa la espuma. Quiero que se viralice mientras hace esto. ¡Esto no es un restaurante, chicos! No hables en inglés. No, me estoy haciendo una masca de chocolate. Está loca, loca. Habla en inglés. Claro, porque ella vivió muchos años. No, bueno. ¡Esto es delicioso! ¡Esto es delicioso! Muy bien. ¡Esto es delicioso! ¡Que es muy delicioso! ¿Estás seguro que no necesitas? ¿No quieres? ¿Qué dijo ahora? Que le gusta mucho y se lo quiere comer el chocolate. Esa es mi hija se vino. La nena quiere saber nada o esta madre. ¡Vos ni siquiera! ¡Mi hija se apritin! ¡Ya! ¡Ay, nena! ¡Mi hija se apritin! La madre. La madre, claro. Friki, friki. ¿Y el papá? Vaya, en el trailer. Atrás. Lo tienen atrás. Don Garfunkel, está ya guardado. Haciendo mantenimiento en la casa. Haciendo mantenimiento en la casa. Lo tienen así. Bueno, esto es todo lo que les he traído. Hermoso. Resulta, bueno, también saben que se filtró una foto de Guandanara transándoselo en la iglesia de Luján a Elegante. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En la iglesia? En la iglesia de la catedral, mejor dicho. Guandanara caliente como una pava, Elegante. Mira, ahí lo vemos ahí. ¿Cómo? En la catedral. En la puerta de la catedral. Parece la catedral. Muy cerca Elegante porque él es de General Rodríguez. De General Rodríguez, que no sé si sigue viviendo, ¿eh? Sí, en un barrio de ahí privado. Ahora Elegante va a enfrentar el juicio. El juicio que se viene. Estamos en juicio, juicio, juicio. Que le piden 12 años. 12 años y parece que ya lo querían meter preso en estos momentos. Pero bueno, pero eso interrumpiría lo que sería el juicio la semana que viene. ¿Qué se van a hacer? Pero los abogados, ¿viste? Porque tiene un montón de... Y renunció el abogado que tenía. Todos, todos. Y ahora se está haciendo cargo un abogado civil en una causa penal rara. Sí, sí, sí. Paulo Cablan habló en el programa La Barbarosa. Y bueno, vamos a ver qué... ¿Cómo se va? Perdóname, ¿esta chica está con Icardi o sea, no está más? ¿Qué, qué? Wanda. No, está separadísima. Ah, está separada. Separadísima, por el amor de Dios. ¿Y la foto quién se la saca? Eh, el asistente. Ah. Kenny Palacio, seguro. O sea, es una foto no casual. Porque no parece una foto como que pasó un fanático de Wanda y de... Por eso, no es casual. No parece, no parece. Así que bueno, vamos a ver cómo progresa todo este Etejet. Mientras tanto, ella se compró un Mercedes-Benz divino, un Mercedes-Benz G500, gabioneta alta gama, mi amor, que lo pagó 200 mil dólares. Pa, 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 pa. Así que bueno, vamos a ver cómo va progresando todo lo del juicio. Si lo meten preso, no lo meten preso al señor Elegante. Chicos, les he traído lo mejor hoy. Sí, claro que sí. Todo nos diste, Bárbara. Todo, todo que sí. Todo, todo. Les di todo. Y también tengo un tema. ¿Qué tema? Un tema precioso. ¿Un tema musical? De la vida. Un tema musical. Un tema musical. Nada, ellos, la joven guardia, la extraña de las botas rosas. Para todos. ¡Muah! ¡Muah! En sus ojos se veía muchas ganas de vivir. De vivir. Ella buscaba al extraño que en un sueño la besó. ¡Oh, oh! Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallones para mostrarle a su amor. En sus ojos se veía muchas ganas de vivir. Ella buscaba al extraño Ella buscaba al extraño que en un sueño la besó. ¡Sí, sí! Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallones para mostrarle a su amor. La otra tarde caminando Viva con mucha ilusión Con ilusión Con sus nuevas botas rosas Al encuentro de un amor Hasta la una Escuchás La Negra Pop Escuchás a Elizabeth Bernassi Acá En La Pop 101.5 Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Disfruta la experiencia única de CFMoto Potencia, estilo y precisión en cada curva CFMoto Experience more together Sin batería en el auto Cermat es la que va Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas Cermat La batería que va Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Ahora Te contamos todo lo que pasa y lo que va a pasar Parece que sí Flor Halfon Actualidad En la Negra Pop Se debate el presupuesto A las 2 de la tarde comenzarán, diputados, el debate del proyecto oficial del presupuesto 2025 Lo estableció el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda José Luis Espert Por el momento no va a formar parte de la discusión el ministro de Economía Luis Caputo Los que sí fueron invitados son el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el secretario de Finanzas Pablo Quirno Además de algunos otros funcionarios de menor rango Se vota paro de transporte La Mesa Nacional del Transporte se reúne en un plenario de comisiones directivas y delegados gremiales para debatir el paro de 24 horas que planean para el jueves 17 para reclamar por salarios y en contra de la desregulación del sector Acordate que esta mesa se formó hace algunas semanas para fortalecer la representación del sector ante la intención del gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas Peritan el celular de Yáñez La justicia española peritará el celular de la ex primera dama Fabiola Yáñez en un trámite que hará la fiscalía de ese país La idea es extraer la información para luego enviársela a la justicia argentina Es en la causa por violencia de género que le inició al expresidente Alberto Fernández La Fiscalía General de Estado de ese país le notificó vía Cancillería al fiscal federal Ramiro González la fecha de la diligencia y que el trámite estará a cargo del Ministerio Público Español Escuchanos Compartir Miranos Escuchanos Compartir Miranos Viralizar Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio ciento uno cinco BBVA presenta a Liz y Tagliani en un show imperdible Dale, venite que te espero Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Premier Clientes BBVA veinte por ciento de reintegro y tres cuotas sin interés Subite aún de Acción Energy Siempre en Kentucky Lizy en el Teatro Premier Y vos ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta la morocha bien bonita Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Buscando el regalo de mamá En Fravega tenemos todo lo que le gusta Miles de regalos con hasta cuarenta y cinco por ciento de descuento y hasta doce cuotas sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones en www.fravega.com barra y barra legales Sancor Bebé 3Más Advance presenta Madres Reformuladas Madres que traen vidas al mundo sin olvidarse de la suya Madres que se ríen más con sus hijos porque se ríen de la culpa Madres que cuidan a la mujer que hay detrás de una madre Madres que inspiran Las madres se reformularon Sancor Bebé 3Más también Complementa la alimentación de niños mayores de dos años No es sucedaño a la leche materna Consulte a su médico Leche modificada UAT Bien polvo para niños de dos a tres años Sabor vainilla Libre de gluten Sintac Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura jardín aire libre deportes y más Vení a Rex Rex Ráfaga vuelve a la calle Corrientes 25 de octubre en el Teatro Gran Rex Entradas a la venta por tuentrada punto com Efectivando sus 28 años de carrera Ráfaga vuelve a pisar el mítico Gran Rex para poner a bailar a calle Corrientes Primavera en el Teatro Solo ¿Qué tenemos? Aquí tienen Vija No, nada que ver Vija Escúchame Escúchame ¿Suena la campana? Es porque el cura está dando misa Hacéle caso a tu tío Mirá, mirá Del lunes al jueves en Jumbo Bola de lomo cuadrada de nubillito a 7.499 pesos por kilo Choclo a 849 pesos por unidad y jamón cocido tripac a 899 pesos con 90 por 100 gramos Jumbo te da más Para más información ingresa a Jumbo.com.ar Descuento válido del 7 al 10 de octubre de 2024 para los sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario Acepta Arenales No incluye productos del listado de precios convenientes No acumulable con otras promociones y o descuentos Consulte planes de financiación en tiendas y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Decile Chaua y Frío Quédate en tu radio que tenemos la mejor primavera para vos La primavera hizo pop 101.5 Vos sabes Ahorra en Maxi Consumo Harina triple cero marolio por un kilo 519,90 Pollo congelado Granja tres arroyos por kilo 2.199,90 Insecticida Celton 360 centímetros cúbicos 2.199,90 Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en www.maxiconsumo.com Oferta válida del 7 al 13 de octubre de 2024 ¿Necesitas una batería? Con Moura Ya recibí tu batería Moura en menos de 50 minutos y con instalación gratis Pedile ingresando a mouraya.com.ar Moura Ya Un servicio oficial de baterías Moura Últimas semanas para vivir The MES Experience en el Luna Park Entradas por ticketportal.com.ar Más de 150.000 personas ya eligieron ser parte de la vida y carrera del capitán de la selección en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista Invita Mastercard PNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Setrogar Produce Prima Entertainment y Supernova La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas cookies Paga Dios Paga Dios Paga Dios Tu excusa perfecta Estaba con nosotros el queridísimo Fernando Hortal Sí, sí El Baiano ¿Cómo está gente? ¿Cómo les va? A mí me preguntan mucho Che, la vuelta, la vuelta Yo hace 20 años que estoy en el status quo de solista me costó muchísimo me costó porque tuve que volver a reconstruirme El tema es para qué Ella no me quiere a su lado y tiene algo que esconder Yey, yey No es solamente tratar de agradar a mí me encantaría agradar a todo el mundo no se puede agradar a todo el mundo Paga Dios Paga Dios De lunes a viernes desde las 13 contigo de la sala en la pop 101.5 Vos sabés Picad... Picadeli haciendo delivery de las mejores picadas hace 15 años si pedís con 24 horas de anticipación el envío es más barato podés pedir entrando a picadeli.com.ar o llamando al 5368-5885 5368-5885 Picadeli Reconquistadores de Encuentros Disfruta la experiencia única de CFMoto Potencia Estilo y precisión en cada curva CFMoto Experience More Together Reviví el show de Paul McCartney en Flow Paul McCartney Got Back Una noche con sus éxitos El concierto del año Paul McCartney Solo en Flow Encontrá, viví y reviví Invita a Samsung Produce MPL y TF Entertainment Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre limpia tu vajilla como nunca Club La Nación alienta a sus socios a descubrir un mundo más allá de las juntadas en casa Ármate otro plan Usala y anda al teatro Dos por uno es mucho más Deja la casa para otro rato Club La Nación El club que te alienta Aplican exclusiones consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ De Galletitas Coquies Buscando el regalo de mamá En Fravega Tenemos todo lo que le gusta Miles de regalos Con hasta 45% de descuento Y hasta 12 cuotas Sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones En www.fravega.com.ar Y barra legales El lubricante americano Va al bolí Sin batería en el auto Sarmat es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Manteca, té Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Manteca, valla Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Ahorra en Maxi Consumo Harina triple cero Marolio Por un kilo Quinientos diecinueve con noventa Pollo congelado Granja tres arroyos por kilo Dos mil ciento noventa y nueve con noventa Insexida Celton Trescientos sesenta centímetros cúbicos Dos mil ciento noventa y nueve con noventa Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.maxiconsumo.com Oferta válida del 7 al 13 de octubre de 2024 Club La Nación Alienta a sus socios a descubrir un mundo Más allá de las juntadas en casa Ármate otro plan Usa la app y anda al teatro Dos por uno es mucho más Deja la casa para otro rato Club La Nación El club que te alienta Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos En club.lanacion.com.ar Buscando el regalo de mamá En Fravega Tenemos todo lo que le gusta Miles de regalos con hasta 45% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones en www.fravega.com Reviví el show de Paul McCartney en Flow Paul McCartney Got Back Una noche con sus éxitos El concierto del año Paul McCartney Solo en Flow Encontra, viví y reviví Invita a Samsung Produce MPL y TF Entertainment Hasta la una Pasala la negra pop La negra pop Y a 13 minutos de la cumbia a la carta Hoy hay cumbia a la carta Recibimos creo que a uno de los Publicistas más importantes De la República Argentina Un creativo Nosotros porque estamos acostumbrados a verlo Él es Carlos Sturce Pero has reconocido mundialmente Carlos Sí, mundialmente La verdad que sí Mucho más que acá, ¿no? En el resto del mundo Es lo que pasa Es lo que pasa Todas son rodeógenos Sí, sí Nadie es profeta en su tierra Sobre todo porque yo tampoco soy profeta ¿Me disculpas un segundo? Sí, cómo no Botone Ya te vas, Marguer Hay un frío polar en este momento En el estudio Les agradecemos a toda la gente Que quiera colaborar en este momento Con la salud de todos nosotros Con algún bracero Sí Bueno Bueno, hoy traemos A nuestro departamento de publicidad Nuestro departamento publicitario De radio Pop, pop, pop Pop, 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 pop Nos han entrado dos publicidades nuevas O sea que Es una maravilla Se está vendiendo muy bien el programa La parte es como Comienza a reactivarse la actividad Sí, totalmente Se está reactivando la economía No en este país Pero se está reactivando la economía El primero es un laxante Que ha entrado Ay, me encanta Entró laxante Sí, entró laxante Se llama Me Cago Libre Me Cago Libre Perfecto Es un nombre ML 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 Me encanta Me encanta Me Cago Libre Tiene aplicación Tiene una aplicación Donde vos podés Te lo llevan hasta tu casa Inclusive Qué bueno Qué bueno Si te estás sintiendo mal Y no podés salir Porque estás con ese problema Hay una app Hay una app Y llamás a ML Y te lo mandan A tu casa Tocan el timbre La gente Me Cago Libre Es fantástico Vamos a escucharlo por favor Si no se lo estamos contando todo Hace mucho tiempo que sentís que tu vida no fluye Hace mucho, mucho que todos los días haces fuerza Pero nada sucede Tenemos la solución para vos Me Cago Libre El nuevo laxante para sacar los caca de la Argentina Me Cago Libre El único que te agiliza el tránsito lento Y se interesa por lo que depositás Porque el intestino es el tercer cerebro No lo pienses más Bájate la app Y haces tu pedido ya Me Cago Libre Y salta el charco Bueno, así que ya saben Cualquier problema que tengan De algún tipo de incontinencia Llaman a esta aplicación Estreñimiento Estreñimiento ¿Qué dije yo? Incontinencia Incontinencia Bueno, sí, es una incontinencia De alguna manera Bueno, y la segunda publicidad Que nos entró Realmente tiene que ver con la actualidad del país Porque, árabe, vos mejor que nadie sabés Barbie también Porque se informa, obviamente Que ahora el gobierno sacó Liberó a los micros de larga distancia Para que cobren lo que quieren, digamos Así es Bueno, entonces salió una nueva Low cost de Bondi Media y larga distancia Media y larga distancia Bueno, salió una línea low cost de Bondi Para que la gente pueda seguir viajando De alguna manera Porque si liberamos estos valores De lo que vale un ticket en el Bondi Cualquiera puede cobrar cualquier cosa Y la gente va a dejar de viajar Los que vienen a trabajar acá Y tienen familia en el interior No van a poder viajar más No, van a poder seguir viajando Es una empresa nueva Es una empresa nueva Ay, qué alivio Low cost de Bondi A garrafa Me encanta A gas Se llama albóndigas Justamente Vamos a escucharlo Albóndigas Para que puedas seguir viajando Para que puedas seguir viajando por el país Albóndigas El micro a garrafa Cabarata costos y servicios Viaja en nuestro micro doble piso En la parte de arriba descubierta Y acomodate en alguna de las 86 Confortables banquetas de madera Disfruta de un viaje a Córdoba En 26 horas clavadas Albóndigas El micro al alcance de tu bolsillo Ahí va el capitán Beto Con el espacio Con su nave de fibra Hecha en la edo Ayer con el tífero Albóndigas La low cost del pueblo Como nuestras unidades No están equipadas con baño Y o toalete Paramos en el camino Para hacer el uno o el dos Tantas veces como sea necesario Albóndigas El servicio más económico del país Me subo al reloj Y me pago el pasaje Y me acomodo para un largo viaje Entro albañiles Y gente de traje sudado Y cansado Me armé de coraje Y voy viajando en el bondigas Porque viajar no tiene precio Albóndigas Un viaje apretado y largo Para ser amigos para toda la vida Albóndigas Y a rodar mi amor Es probable que el micro se detenga unas horas en la ruta Para que el chofer duerma cada tanto Recomendamos una vez comprado el ticket de Albóndigas Sacar también una RT Dado que los micros circulan sin seguro y sin BTV Para abaratar costos Muchas gracias Impresionante Barato barato Estas son nuevas publicidades que las podemos escuchar tranquilamente en las tandas del programa Pero por supuesto 26 horas no es nada a Córdoba 26 horas a Córdoba te la bancás pagando menos Tardas un poquito más Pero lo vale, el micro lo vale, el bondi lo vale Albóndigas me cago libre realmente es para apostar en este país Es para apostar en el país Se está reactivando todo Gracias Carlos Vamos a ir escuchándolo a lo largo de todos Y ahora sí le mandamos un saludo enorme al mono De Capanga, la crudita, vamos mono Mejorate, va, recuperate, te queremos todo Una cosita en el corazón ¿Quién no tiene una cosita en el corazón? Vamos monito querido, amigo Saludo para Michael también Y para todos los Capanga de parte del equipo de La Negra Pop Hoy la cumbia es a la carta No vas a creer lo que me sucedió La noche cómplice me abandonó Y ya vas a ver lo triste que me dejó La noche cómplice me traicionó Te pares saliendo con los brothers Fumando lunas llenas Corriendo a las mujeres Echándole ni al tiempo Si no pasan las horas Estoy mucho mejor Ayer de la mano Fuimos tan felices Hoy triste y cansado Tengo cicatrices Agonizo Presiento lo peor Y encima salió el sol El sol perdió El amanecer Bailando esta locura Perdiendo la cordura Sonando está En trance estoy Bailando esta locura Que se llama la cruda Que sorprende El amanecer Bailando esta locura Perdiendo la cordura Sonando está En trance estoy Bailando esta locura Que se llama la cruda No vas a creer Lo que me sucedió La noche cómplice Me abandonó Y ya vas a ver Lo triste que me dejó Mi aliada maldita Me traicionó Te pares Saliendo con los brothers Fumándome unas llenas Corriendo a las mujeres Echándole ni al tiempo Si no pasan las horas Estoy mucho mejor Ayer de la mano Fuimos tan felices Hoy triste y cansado Tengo cicatrices Agonizo Presiento lo peor Y encima salió el sol Me sorprendió El amanecer Bailando esta locura Perdiendo la cordura Sonando está En trance estoy Bailando esta locura Que se llama la cruda Me sorprende El amanecer Bailando esta locura Perdiendo la cordura Sonando está En trance estoy Bailando esta locura Que se llama la cruda ¡Gracias! 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 Cumplimos con vos Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en coto.com.ar barra legales En octubre, viví el teatro Llega el final de Tutsi Sí, la comedia que bate récords de público en sus últimas tres semanas Tutsi se despide para siempre BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés Subite a ON de Action Energy Siempre en Kentucky ¡Octubre! La última oportunidad para ver a Nico Vázquez en Tutsi Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar La batería es Williard Tu batería es Williard Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento todos los domingos, lunes y martes de octubre Abonando con Mercado Pago Sí, sí, sumamos los domingos también Con dinero en cuenta Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos y ofertas Y para todos los clientes Maxi Consumo es el supermayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago Para más información consulta en www.maxconsumo.com Y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados Te importa salir a trabajar y que la parada en Metrobús Esté en buenas condiciones A la ciudad también Por eso aumentamos el control de la recolección de basura Y de los operativos de limpieza intensiva en toda la ciudad Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia Conoce más sobre las nuevas medidas de limpieza En buenosaires.gov.ar barra limpieza Buenos Aires Ciudad Vamos por más ¿Necesitas una batería? Con Moura Ya Recibí tu batería Moura en menos de 50 minutos Y con instalación gratis Pedile ingresando a mouraya.com.ar Moura Ya Un servicio oficial de baterías Moura Volvamos a lo esencial A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo La del saché de la serenísima La que te nutre todos los días Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas A un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer La leche fresca es esencial La leche fresca es la serenísima Hola, soy Julián Santero, piloto de turismo carretera Y para cuidar tu auto te recomiendo siempre Filtros Wix 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 Filters Wix Filters, el filtro perfecto para tu vehículo En Bea, organizá tu semana Todos los miércoles aprovechá un 30% de ahorro Pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo Y los jueves aprovechá hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo En Bea Promociones válidas por octubre del 2024 para las sucursales Bea del país No acumulable con otras promociones y o descuentos no incluye electros, carnes ni productos, marcas propias Para más información, topes de reintegro y exclusiones ingresa a avia.com.ar Valvolin, the original motor oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin Buscando el regalo de mamá En Fravega tenemos todo lo que le gusta Miles de regalos con hasta 45% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones en www.fravega.com.ar Hasta la una, escuchás La Negra Pop La cumbia de la negra, la cumbia del macho, la cumbia de la pausa, la cumbia de la carta Llegó Chinovsky, chicos La cumbia de Chinovsky La cumbia del diván, vamos a hacer Somos nosotros Popediz al 116404715 y... Hola, queridos amigos de... Hola Cumbia la carta, los saluda Juanchi Juanchi De Lanús ¿Y qué vas a querer escuchar? Quería pedir de los dinos Hasta el amanecer Cumbia machuca Hasta el amanecer La cumbia que pide la monada Los dinos La monada Juri Arti Nicaragua Chicos, ayer fui a ver a Morón Perdimos como siempre Bueno, pero le vas a dar aliento El plantel más boludo en décadas, chicos Cuando te cumbia en mis brazos Ya no te dejaré marchar Vamos, Morón Estarás conmigo Estarás conmigo Los dinos Hasta el amanecer ¿Cómo dice? Dicen No la sé, pero trato de cantarla Ayer A tus brazos A tus brazos Sentir tus caricias Tu piel Con tu voz ¿Qué sentido te cantas? Con cuántos sentimientos Cumbia Hasta el amanecer ¡Haremos el amor! Cumbia Calecita Haremos el... Le mandamos un saludo A los carvallos Que tienen la calecita En la plaza del cañón De San Justo Hasta el amanecer Lo han mirado Haremos, haremos el amor Te marcharás Haremos el amor La cumbia en la carta Hasta el amanecer No nos gustó el amanecer ¿Cómo les va? ¿Me pueden pasar, por favor? Recunde la carta Humillate de la sonora dinamita Y si la Barbie puede buscar la letra Y cantarla como solo ella haría ¡Humillate de la sonora dinamita! Ahí comience el comando salchichón Mirá, déjame Pásame el tema, humillate La encontré de ojete, te digo ¡Cumbia! Esperemos que esté la letra ¡Sonora dinamita! ¡Ay, no! ¿Qué estoy tocando? ¡A ver cómo dice la gente! Me mandan videos del geriátrico ¡Cumbia! Con el suero No es que no quiera cantar, bebé No encuentro la letra Al Instagram de Arrobar, Abramila, Barbie, Ok Carlos Esturce También ¿Cómo es el mail de Chinagi? El Instagram El mail Doctor.Chinagi El doctor.Chinagi ¿Doctor puto? Con lente, con palabras Sí, la palabra Doctor.Chinagi Doctor.Chinagi ¿Cómo un mierda? No sabía que te decían así No, amigo ¿Con quién te entende? Con el puto Chinagi No, doctor Doctor.PutoChinagi Sonora dinamita Cantá, Barbie, cantá Estoy buscando, boludo, a paná A todo el equipo Grande Ivancito Cano Grande Sasha Camilita Enrique Chaval Sasha se va de vacaciones, la verdad Tu mundo ha sido yo El último día de Sasha Se va a chupar Pita Mendoza Uh, lo que van a chupar Vamos Yuya, vamos Humillate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Una eterna soledad En la tristeza y el dolor Humillate del mismo modo En que lo hice yo Bien, gorda, bien La encontré tarde ¿Alguna vez te humillaste por amor, gorda? Siempre 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 ¿Pero a qué nivel? Milladísima A nivel A nivel Dios ¿Alguna vez te humillaron por amor? Eh, sí Yo porque me dejo Ah, ¿te gusta? Te gusta Sí No, tampoco cerrar los ojos No digas Sí Sí, me gusta Me gusta hacer alfombra Me gusta morder El polvo El piso Respaldo de asiento de auto Algo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, ¿cómo la debes estar poniendo, no? Uh, ¿qué dijiste? ¡Bumbi a vos te lo dijo, gorda! ¿Qué dijiste? A vos te salió de la vida Somos nosotros lo mismo de siempre Hoy vamos a hablar de la cola, ¿eh? Ah, me encanta Me encanta, sí, sí ¿Por qué la gente mira la cola y la hace? Ah, ¿por qué más? No, sé cola de banco Yo mandé un... ¡Pontoné, dame otro! Árabe, Barri, Carlitos, Negrita Árabe, pasame el tema de Gary Hay mujeres que hacen mal Los quiero, chicos Son unos genios Y aguanta, Almirante, Árabe Saludos para la gente de Almirante que le ganó Hay mujeres que hacen mal A Santelmo Hay mujeres que hacen mal Gary, hay mujeres que hacen mal Me encanta Esa, Gary Y tiene razón Hay mujeres que hacen mal 11-640-401-5 Este se baila con el odiartito agarrando Manda mensaje al 11-640-401-5 Y pedí tu cumbia Hola, hola Te saluda y lo agarra el 55 Muy heterosexual, muy heterosexual Y que tenga un corazón Que lo entregue con la voz No se deje lastimar Ya me lastimaste, gorda Tenga ojo, calminar Que hay caprichos y heridas Y hay mujeres que hacen mal Hay mujeres que hacen mal Te seducen Te seducen y al final Como peces en el sedal No te puedes escapar Por la música Saludos para toda la banda de Gapari Y esas ganas de amar No te levanta entre las máquinas Mujeres que hacen mal Mujeres Mujeres No te dejes atrapar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Que hay mujeres que hacen mal Mujeres 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 que hacen mal Dejame una colga Mujeres Mujeres No te dejes engañar Dejame una colga Mujeres Dejame una colga Y las mujeres que hacen mal Y esa es nuestra Barbie Y la vamos Mujeres Mujeres No te dejes engañar Es la cumbia de Gary, mujer, no te dejes engañar A mí me han engañado fuerte y fulero Mantequita Me han engañado fuerte y fulero Mantequita, moro Doctor, me han engañado fuerte y fulero ¿A usted lo han engañado, doctor? Por supuesto, sí Sí, sí, he tenido el gusto Chicos, está después de la cumbia el doctor Chinaski Que lo entregue por amor, no se deje las esquemas Te voy a hablar también de todos los temas Pero hoy la negra tiró porque esa obsesión con la cola Esa etapa a nadie Yo mandé una tesis antropológica Antropológica Porque como estábamos en cuatro patas Después te la voy a contar Mándame otro, machuca Mándame otro Hola, ¿cómo anda la banda? Te hablo, chico, porque estoy en el laburo ¿Qué querés? Quiero pedir el tema De culo pa' dos tangas Ya tiene Para la negra Bernancio Saluditos para todos Con respeto, es la uno ¡Eh, chanchi! Esta tiene un culo pa' dos tangas ¡Ja, ja, ja! Me gustaría encontrar la letra ¡Esta no te iba a cantar! 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 Baila cumbia, toma vino y se pone regede ¡Súpermercado! ¡Súpermercado! Yo me lo sé este culo como baila ¡Jajajaja! ¿Tú viste? ¿Alguna vez tuviste un culo para dos tangas? ¡Súpermercado! ¡Súpermercado! ¡Ele! ¡Vamos a... 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 Hola, les habla la gordita del Borón estamos acá con Mela Demán Y queremos escuchar Iluminará la nueva luna Un abrazo al árabe Que es mi preferido de todo en el mundo La gordita de Morón María de los Ángeles Barucha Mi amiga de todo el día Juntos con la hija, su hermana La gordita Y de su incertidia Drense Y para Gracielita Brepe Aguantelo a Río 20 de Junio La calle Calapanchay Cumbia Vamos Cumbia Es la cumbia de la negra Dame volumen afuera, botones Y dice Salve a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó hoy La gente empezó a denirar Es lo que será Les quiero contar Les quiero contar La nueva luna Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brillando está Dice Si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Y dice Iluminada 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 La nueva Iluminada Iluminará, iluminame toda ¿Qué te parece Luis Ferruzzi? ¿Qué te parece Luis Ferruzzi? Luis Ferruzzi Pero la pucha Ichu Pero la pucha Ichu No tenía que saber todas esas cosas ¿Vos estás esperando a mí? ¿A qué te llamas Ichu? No, ya No No Bueno, pero ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Botones! ¡Dame otro! Nacho, que la hora salón Te enseña a los muchachos de Morón A mover los pies Cari de Morón ¿Cuál pidió? Cari de Morón ¡A mover los pies! Somos nosotros ¡Se mueven los salones rajados! ¡Se mueven las uñas con hongos! ¡Se mueven las gordas! ¡Vamos! ¡El que tiene cintura que la encuentre! ¡Ay, la abuela Salomé, pero en otra versión! ¡El que tiene cintura que la encuentre! ¡Vamos, el abuelo cintura! ¡Yo quiero escuchar al Rodrigo, el muñeco! ¿Por qué me volteas gorda? ¡Bárbara para pedir las cosas! ¡Hola! ¡El viejo de Rodrigo! ¡¿Querés el muñeco? ¡No, Salomé, te la sentara con paz! ¡No, grite! ¡No muevo el plazo, me pone! ¿Por qué me volteas? ¡Te enojas! ¡Que está botones! ¡Besbotones! ¡Besbotones! ¡Los desbotoneos! ¡A ver, la cintura comenzó! ¡Vamos, tinta más! ¡Hay que mover los pies! ¡Pero mire que llegó! ¡La abuela Salomé! ¡Al ritmo de esta cintura! ¡La abuela está bailando! ¡Ay, que sabroso baile! ¡Con todo está mirando! ¡Compadre, no batón! ¡Niña mueve la cintura! ¡Se nota que esta abuela! ¡De sobra, sobra, sobra! ¡Ah! ¡Vamos, la tinga! ¡Vamos, Carolina! ¿Cómo está la tinga? ¡La vengo, Carolina! ¡Vamos! ¡Carolina! ¡Compadre Juan! ¡Como la ve! ¡Como se mueve esta abuela! ¡San la abuela Salomé! ¡Compadre Juan! ¡Como la ve! ¡Como se maña esta abuela! ¡Paramos por los pies! ¡Compadre Juan! ¡Como la ve! ¡Mueve la cintura! ¡Compadre Juan! ¡Compadre Juan! ¡Como se mueve esta abuela! ¡A Darío Mancilla, alienito! ¡A Paulita Flores! ¡Compadre Juan! ¡Compadre Juan! ¡Como la ve! ¡San la presente, lindo al gallo! ¡Son rachas! ¡Son etapa! ¡Ahora tenemos que ir a Matadero! ¡Con ese equipo! ¡Y bueno! ¡Vamos a ver si pese la camiseta! ¡Compadre Juan! ¡Compadre Juan! ¡Compadre Juan! ¡Compadre Juan! ¡Hay que mover los pies! ¡Compadre Juan! ¡Pero miren que llegó! La abuela Salomé ¡Pice! ¡Al ritmo de esa cúpida! ¡La abuela está bailando! ¡Hay que saber eso baila! ¡La abuela está bailando! ¡Compadre Juan! ¡Con eso que consume, ya mueve la cintura! ¡Oye, la vaina! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Votones! ¡Voy a pedir, sí! ¡Dame otro! ¡Eh, yo soy Barbie�á, KDVista! Crespo y quiero escuchar el muñeco de Rodrigo El Potro Estamos en Palermo Pero ella vive ahí El tema que pilló la gorda Ve volteando los botones toda la mañana Después te dame mensajes botones Sí, esta mierda De chiquito tenía un muñequito Con el correo de tiempo Ah, qué lindo tema Cantando, ahora Y a las chicas Por eso yo le digo a mis amigos La terta y con ternura Porque él es muy tiernito Pancha, te lo devora como chancha Juana, te lo acaricia de mañana Dora, es así que lo enamora Alicia, con amor me lo acaricia Anda Rodrigo cantaba esto Lo pediste para esto Es así que a ver Teresa Me lo... Me lo ve ya de ella No lo vas a levantar a mi muñeco No lo vas a levantar ni mamá Te para levantar el chiquitito ¡Botones! ¡Dame mensajes! Un hallazgo, ¿eh? De Rodrigo Tremendo Porque acá está picando esto ¡Tenemos mensajes! De chiquito tenía un muñequito Con el correr del tiempo el muñeco fue creciendo En el barrio comenzó a hacer estragos Y ahora lo llaman Chucky el muñequito ¡Con el barrio! ¡Combia! Sacame esta poronga, botones de gracia ¡Mala! Árabe, pasame la danza de cabrón de guachín Para los muchachos de la herrería de Bulong Dice Lebariza Y llegaron los mensajes por nuestro canal de YouTube Cristina Reynoso Quiero hacer terapia con el psicólogo rockero de Chinasque ¡Qué gana de que me chirle en la cola! Dice Valeria Sosa Laura, ¡Vivas! Para la cumbia, la carta Huguito Flores, manos de tijera ¡Viva la cumbia! Hola, árabe, querido Soy Pablo de Arremillo de Escalada Estoy con mi esposa Flavi y le quiero dedicar el tema Vete ya de Leo Mateoli ¡Saludos! Federico Colombo Dice la china no acaba con argentinos Porque somos básicamente irrespetuosos ¡Vamos, chico! ¡Machuta! ¡Qué bronca noche! Igualmente aguanta el gallito Saludos a mis hermanos ¡Gaby la flaca Gabriela Fernanda! ¡Yo le mando un callate! ¡A lauri que anda de crucero por altamar escuchando la cumbia! ¿Qué lo dice Carolina Riveros del País Vasco? ¡De Sitges! ¡Pao! Escribió y en mayúscula Volví por Chinasque Bueno, Chinasque Después de los temitas del rock and roll y del lento Viene Chinasque con todo su conocimiento ¡Hola, Arabeca! ¡Estoy escuchándolos! ¡Estoy bajón! Me desvincularon del trabajo Después de 17 años de trabajo Un abrazo grande para todos ustedes Dice Mirta Lillana ¡Qué hijo de puta! Ojalá que consiga trabajo pronto Pronto, pronto Lito, hola, negretes Quiero bailar la cumbia hasta la noche Barbie ¡Te amo! ¡Ay, gracias! Ponerles la cola Así baila mi gorda ¡Llamame! Dice Llámame al mail Nancy Lazarte Putona cumbia ¡Llamala al mail! ¡A mi amiga! ¡Ah, tu amiga! ¡Hola, Arabeca! ¡Quiero cumbia santa oficina! Me la dedico a mí Dice Claudia Viviana Díaz ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¿Qué hay mujeres que hacen mal? ¡Qué linda cumbia! Con el doctor Chinaski Gracias, Arabe querido Soy Nancy Tuzangó La primera en sacarse la foto Junto a ustedes En la biblioteca de Morón Que se repita, por favor ¡Ay, los quiere ver hoy! Dice, con un pito en la boca Casi escribió ¡Dale, Machu! Acá arrancando con la cumbia Nuestro emprendimiento de pastelería Escuchándolos Y mojándonos Con la gorda de la mora Seguir horneando Dice Ricardo Elina dice No solo me han engañado También me estafaron ¿Qué pasó, nena? Ahora me pásame algo de Karina Para Mimi Que la escucha a escondidas Para que no se... Ten los amigos cumbia Lucas Olmedón Martín, que bárbara me diga Callate, Juan el Plomero ¡Callate, Juan! El Plomero Machu, empezó Empezó con la cola Dice Cari de Morón Buscón a Karina JP, nosotros somos Los que de tacho de basura Del baño Tenemos un balde De cuatro litos de pintura Árabe Buen día, Machu Que saludos a los pies De Villa Fugú Como si soy Char Para no jugar Los dos partidos que le quedan Que se basa todo Dice Cristian Uh, está hablando De Gato González Sí Bueno Romy Le doy a Chinasque Hola, Machu Besos a mi hermana Marce Siempre conectada Gracias, genio Que no le pay vasco Sos un genio Dice cumbia Pido adicto a ti Es Walter Olmos Saludos desde Málaga, España Tírame el último botón ¿Qué onda, Machu? Pasate algo de Damas gratis Para llegar a esta Este martes de mierda No voy a leer esto No voy a leer esto Damas gratis Yo le mando un callate Al chato, gente Me quieren hacer entrar A ver, ¿qué dicen? Acá con la cumbia Estamos estudiando Con Mica, Chucha y Negra Mica, Chucha y Negra Saludos Dime Dice Jimé Saludos para la Teniente Raga Saludos para la Teniente Raga Me muero de amor Me muero de amor Se baila siempre Desde que te mi Yo enloquecí Y muero por vos Me muero de amor Me muero de amor Extraño tu risa Tu luz Acaricia Tienes lo que quiero Como olvidar aquella noche Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca dejaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin arriento Quiso volver En ese cuarto de TV Mirá como baila El primo de Carlos Allá en Mini Pais Ajustado baila Tengo una idea de conocer Hace mucho que no me encuentro Con un puto así ¿A dónde hay ellos? Ay, no sé Están en de extinción Y lo te doy a por la puerta de mi casa Tosó uno de gorra marinera Con un espolverino calado hasta el piso Maquillado el maricón Vieja como yo Maquillado el maricón Yo no lo podía creer Mirá la pestaña de ella ¿De quién? La pequeña policía ¿Pestaña de la verdad? ¿Pestaña de Tobán? Es la cumbia A la carta Del día martes Me muero de amor Me muero de amor El momento clásico Viene el doctor Chinaki Recién llegadito de Rosario ¿Cómo olvidar aquellas noches de hotel? ¿Cómo tuvo el viaje, doctor? Donde mis manos acariciaran tu piel ¿Qué dice? Y mi boca besaba tu cuerpo Lo canto como Lía Nos amamos a quedar sin aliento Quiero volver En ese cuarto de hotel ¿Cuándo es la fecha FIFA, chicos? ¿La semana que viene? Desde que te vi Yo no lo quisió Me muero de amor ¡Decimo! ¡Chau, chau, 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 chau! Hasta la una Escuchás ¡Lenny Apple! ¡Chau, chau, chau, chau! Take me down to the paradise Where the grass is green And the girls are pretty Oh, won't you please Take me home Take me down to the paradise Where the grass is green And the girls are pretty Oh, won't you please Let me home Oh, won't you please Cause I listen living under the street I'm on my cage that's tough to beat I'm your charity cage You'll buy me something new I'll pay you at another time Make it to the end of the line Rags are original So they say you gotta Keep breathing for the fortune and fair You know it's all I give a word It's just a game You treat it like a capital crime Everybody's doing the time Take me down to the paradise City where the grass is green And the girls are pretty Oh, won't you please Take me home Yeah, yeah Take me down to the paradise City where the grass is green And the girls are pretty Take me home Take me down to the paradise Where the grass is green And the girls are pretty And the girls are pretty Take me home Take me down to the paradise City where the grass is green And the girls are pretty Oh, won't you please Take me home Oh, won't you please Don't run away Don't run away Don't run away ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo te amaré Te amaré por siempre Menos no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Hasta la una Turrón nevares, siempre viene bien Turrón nevares, un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares, exceso en calorías En el ciudad tenés un carrusel de descuentos Para ahorrar y disfrutar Así que todos los días podés escrolear Entre supermercados, combustibles, gastronomía Farmacias, indumentarias, cines Upa! Uy, descuento en cines Listo, voy a ver una bien pochoclera Si vos también querés ahorrar todos los días Pagá desde el celu con tus tarjetas del ciudad Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Para ver topes, días, vigencias, medios de pagos Con precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables Y más información Consultá al banco ciudad.com.ar En centraldepasajes.com Comprá online tu pasaje de micro Ahorrá si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá Nueva Manaos sin azúcar Vos la esperabas Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender Vamos Manaos Vamos Manaos Si entra esta te lastima No, yo esto no lo admito Abrí el garaje que entra el fitito Adentro van Charlinito Bueno, basta Chau, chau Te dejo Te dejo para siempre Me voy Yo te monto como un cowboy Ojalá te mueras miserablemente solo Solo, solo, solo Trae a tu hermano Lo hago trolo Se la pongo jugando al polo Simeone, acá está tu cholo Este puto lo controlo Tus canciones Tu radio 101.5 Cuando estés acá Tendrás tu espacio 101.5 Esperando la carroza En el Teatro Broadway Ay, no me diga Ay, no me diga Ay, no me diga Ay, conta No me diga Ay, conta Conta BBVA presenta Esperando la carroza Un buen regalo Para el Día de la Madre Entradas en 20 En plateanet.com Y en la boletería del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas CN3 Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a on De Action Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Che, che, che No te remontes Que no sos barrilete, eh Ver bases y condiciones En go.BBVA.com.ar Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías La temperatura actual Es de 21 grados La sensación térmica De 24 grados Para mañana ¿Qué pasa? Hay una muy baja probabilidad De lluvia al mediodía Pequeñas precipitaciones Se me van a mojar las palomas Un 5% nada más Quizás no llueve Presentó Antoniás y joyas Su joyero de confianza Avenida Alvear 1539 Recoleta Pagamos más Por sus alhajas Disfruta la experiencia Única de CFMoto Potencia Estilo y precisión En cada curva CFMoto Experience more together Coto festeja 54 años Y hasta el jueves Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Sin tope de reintegro Sumate y participa Hay 150 millones de pesos en premios Coto Cumplimos con vos Para más información De condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar Barra Legales El Coynor es el Coynor Perdón, perdón Pero es una heladera Sería la Coynor La Coynor es la Coynor Heladera Con un frost duo cooling Y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasme un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Coynor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Tus canciones Tu radio Siento uno cinco Siento todo irreal Cuando es con vos Siento uno cinco Tú sabes Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada ¿Necesitas una batería? Con Moura Ya Recibí tu batería Moura En menos de cincuenta minutos Y con instalación gratis Pedile ingresando a MouraYa.com.ar Moura Ya Un servicio oficial De baterías Moura Nuevos beneficios Llegan a tres seis cinco De la mano de Shell Con tus tarjetas plus y clásica Diez por ciento off en Shelby Power Cinco por ciento off en Nafta Super De lunes a viernes En estaciones de servicio adheridas De todo el país Descarga Shell Box Y ahorra con tres seis cinco Verbas y condiciones en tres seis cinco MouraYa.com.ar Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu O en el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías En centraldepasajes.com Comprá online tu pasaje de micro Ahorrá si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá Te llevo de verdad Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí Mabucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso en azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Ahorra en Maxi Consumo 10% de descuento Todos los domingos Lunes y martes de octubre Abonando con Mercado Pago Sí, sí Sumamos los domingos también Con dinero en cuenta Sin tope de reintegro Acumulable con todas las promos Y ofertas Y para todos los clientes Maxi Consumo Es el super mayorista Que siempre te da algo más Maxi Consumo 10% de descuento Pagando con QR de Mercado Pago Para más información Consulta en www.maxi.com.com Y www.mercadopago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuenta de pago No son depósitos garantizados Cuidado Cuidado Porque ya está yo Y cuando la primavera ataca Vos estás en tu radio La primavera Hizo pop 101.5 Vos sabés Hay sonidos que te hacen sentir inseguro Pero el de la moto de Prosegura Lance Te hace sentir protegido Somos los únicos que acudimos de forma inmediata Con nuestros vigiladores motorizados y la policía Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200 Instalamos tu alarma en el día Nada es tan profesional como Prosegura Lance Buscando el regalo de mamá En Fravega Tenemos todo lo que le gusta Miles de regalos con hasta 45% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones en www.fravega.com.ar Hay sonidos que te hacen sentir inseguro Pero el de la moto de Prosegura Lance Te hace sentir protegido Somos los únicos que acudimos de forma inmediata Con nuestros vigiladores motorizados y la policía Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200 Instalamos tu alarma en el día Nada es tan profesional como Prosegura Lance ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con super capa de veñer poliuretánica Buscando el regalo de mamá En Fravega Tenemos todo lo que le gusta Miles de regalos con hasta 45% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados Fijate en Fravega Consultar términos y condiciones en www.fravega.com.ar Estás escuchando a Elizabeth Bernassi Hasta la una Acá En la pop En la 101.5 Muchos le dicen Doctor Javier, Doctor Javier Para nosotros es El Doctor Chinaski Hola Chinaski, querido ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien Contento de tenerte acá Tuviste un viaje largo desde Rosario Qué largo que se hizo Qué hijo de puta ese colectivo Me llevaba Y así son los colectivos Bueno En Albóndigas viniste Albóndigas es la nueva Es la nueva empresa De Bóndigas Bóndigas Garrafa Estuvimos tratando temitas A la mañana Y tratamos Esta obsesión que tiene Esta sociedad con el culo Ah ¿Y de dónde sale esto, Doc? Y es una zona Un lugar de intercambio, viste Un lugar donde Y donde entra En que salen cosas Es como el puerto Sí Y todos Somos porteños Todos nos gusta El puerto Claro De ahí viene puertear Claro Los agujeros Son zonas de intercambio Con el otro Siempre los agujeros Del cuerpo También la piel Por supuesto Que es la superficie De contacto Por lo tanto También de intercambio Y por lo tanto Todo el cuerpo Puede ser Pasible De ser tomado Como zona erógena El término técnico Pero cada uno Tiene las suyas Privilegiadas A mí, por ejemplo Me gusta mucho la oreja Me calienta mucho la oreja Por nada con el trabajo ¿Qué hago también? Como orificio Si tenés que elegir un orificio Dios te dice Que me chupen la oreja Ah, claro Porque meterle a la oreja Venga acá La gente que se agolpe Es difícil La oreja Bueno, pero con la poronga Pasa lo mismo también Y porque se mete También Son esas partes Que se intercambian Que facilitan Propician el intercambio Con el otro Claro Como más curiosa El pito El pito es más curioso El más curioso se mete ¿No? Se mete Sí Sí, es curioso El pito es curioso Y hoy estuvimos viendo Un tutorial de María Eugenia Rito Muy bien Cómo trabajar la zona Con mucha pasión Con mucha pasión Ella decía que a la cola Hay que trabajarla Con esa pasión Muchas personas Consideran esa zona Como el tesorito El chiquitito La escarapela El prohibido El asterisco El asterisco ¿Por qué esa obsesión? Y está el que retiene Freud hablaba Del carácter anal también El retentivo El que no larga Porque el ano Es también El orificio A través del cual Empezamos a dar Empezamos a dar por el culo Lo primero que damos Lo damos por el culo Barbie, una adelantada Yo soy una proser Freud decía que un regalo La cacona Para la mamá Generalmente la madre El adulto responsable Que lo cuida El padre, etcétera Viste que le pide la cacona Al bebé Quiero caca Y claro Dice Quiero caca Quiero caca Le dice Y le pide Como una hinchada Y le festeja como un gol Cuando caga Y porque la plata Que te vas a ahorrar En pañales Es fundamental Se juega Lo muy importante Que el niño Pero lo que entrega El regalito que entrega No es el sorete Porque después Algunos igualistas Interpretan como que La cacona era el regalo En realidad lo que el niño regala Es la libertad Caprichosa De andar haciendo cagadas por ahí Lo que le regala Es el control de Finter Eso le regala Cuando el nene Responde Y da la cacona Cuando aprende a controlar El Finter Lo que está regalando Lo que está cediendo Lo que está renunciando Es a la libertad caprichosa De andar por ahí Haciendo cagada En cualquier lado Pero cuando tu mujer Ya es grande Y no es más pibito Y no te quiere entregar la cola Digamos ¿Qué es lo que está negando? Cochinocchi Bueno Estoy preguntando Solo tenés que hablar con ella Porque después Está la Como se singulariza En cada uno Claro Hay que ver Que te está negando Al negarte La transacción amorosa Por ese puerto Hay quienes viste Que no les interesa En absoluto Claro Puerto de aguas abiertas Puerto UCB UCC ¿Quién no tiene un puerto USB en el culo? USB en el culo Hoy hablamos también De que por ahí Uno de la trana Traído por la cola Porque me había dicho Mi maestro En un momento Brisky Que era lo más primitivo Digamos El culo Como objeto de deseo Eso compartís Por una glándula Que te dijo O algo por el estilo Sí Porque estábamos en cuatro patas Y nos quedaba la nariz Justo en la cola ¿No? Claro Y Freud dice Que cuando andamos En cuatro patas Teníamos el olfato Después cuando Perdimos Nos volvimos bípedos Perdimos la nariz Perdimos la nariz No, no la tenemos mal La nariz Yo la perdí En los noventa Yo la perdí En los noventa En ave porco Yo ya me había incorporado En dos gambas Y se me atrofió Para siempre Para siempre Si te habríamos visto En cuatro patas Rascando la fombra Sí, estaba en cuatro Justamente en el piso Hay alegorías Vino acá Florencia Jalfon Y dejó como este interrogante No sé si lo dejó al aire O lo dejó fuera de aire Pero que hablaba Como esta etapa anal Que tienen los discursos Del poder Viste que ahora tenemos Un presidente Que es Le dejamos el orto así Anal 7 El canal Anal 7 El viejo anal 7 Y se puede suponer Que el actual jefe de estado Es alguien que no No aceptó La negociación De la etapa anal Donde Porque el cínico Es alguien que no No acepta Las reglas de juego Y es alguien que no entrega El cínico Es alguien que no tiene identidad No tiene memoria No se compromete No se compromete Claro O se compromete Y vos al día siguiente Le decís Che Carlos Ayer me dijiste Que ¿Qué Carlos? Yo te dije eso ¿Qué Carlos? Aquí me llamo Carlos No tiene ni siquiera identidad El cínico Entonces no hay forma De que acepte Esa transacción De que La mamá le pide La cacona Y él Entrega Este no da Este no da Este no da Tenemos un integrante En el grupo también Que no sabe como decirle No vamos a dar nombres Por favor Que no sabe como decirle A su pareja A su pareja Que a él le gustaría Muchísimo Con tratar de No sé De tener Un vínculo Por ese puerto Ajá Y la cerca El bote Pero Hay como una negación Es como que las aduanas Se le cierran Se tiene que olvidar De esa incursión O insistir Insistir Pedirlo de una manera Distinto Simplemente convivir Con que ese puerto Es infrancleable Y no sé Todas Todas al mismo tiempo Porque Cuando no te gusta algo Es porque te lo dieron mal Siempre Como lo derrito Que de prepo Y después se bloqueó Que no quiso más nada Por años Fue asaltada Violentamente En una relación Casi consentida Bruca Bruca menos Brucamente dijo No Acá no Y la plata que perdió Entonces quizás Una victoria ganada Reconquistar El placer De ese agujero Que se perdió Que quedó obturado Quizás haya que Pelear por la reconquista Del culo Como puerto De placer La reconquista del culo Eso es título Como superficie de placer Conquistemos el culo A mi me gustó esta idea De 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 ese lugar Como un puerto de intercambio Es interesante No lo había escuchado nunca Viste La boca también ¿No? Porque Calientan tanto Las bocas Los agujeros Sí También quiero decir Que es una cosa Como lejana ¿No? Por eso dice El culo del mundo Cuando vos querés decir Es como un deseo lejano El culo del mundo ¿No? Y porque el lugar También donde se retiene Es también el lugar Viste Donde se abren las preguntas Viste También se dice Se me llenó el culo De preguntas Se me llenó el culo Porque en Narciso Frunce la certeza En el culo Viste Uno Uno cuando Se frunce Se cierra Está con el culo apretado Está con el culo apretado Reforzando las propias certezas Que uno se dice a sí mismo Cuando se le florece Una pregunta en el culo Las preguntas se pueden Quizá pueden hacer En el pecho O en algún otro vacío Pero se sienten siempre En el culo Es el culo donde se abren Porque es el lugar Donde se fruncen las certezas Y cuando se te abren Las preguntas en el culo Que aparece El famoso vértigo En la cola ¿No? Cuando aparece Ese vértigo Aparece la apertura La apertura Hacia el otro Hacia la sorpresa Seguramente Esas preguntas Nacen en el intestino Que es El órgano Donde tiene más neuronas Después del cerebro Esto me enteras El intestino Hay tres cerebros El cerebro Que tenemos en el bocho El estómago Y el intestino El corazón Perdón ¿Qué te pregunta el intestino? De a vos No sé Mirá Ayer me hizo muchas preguntas Mirando Morón Que dijo Estos muchachos Parece que salieron Me están rompiendo el culo Los que están jugando Los que están jugando ¿Vos sabés que Chinasca había preparado Como no había preparado Había Se había interesado Nosotros los desvirtuamos Los desviamos Por este camino Por lo que hablamos Pero después me gustaría ¿Hasta cuándo te quedás vos, Chinasca? Depende de lo que me propongas A la vez No Algunas noches soy fácil No, no, no Ya hemos compartido cervezas Y tragos y brindos No contemos todo No contemos todo Una pareja Y por esto No nos encontramos en mamita Por una cuestión Por minutos Se lo llevó a la casa el otro día Por minutos No nos encontramos en mamita A nosotros A nosotros A nosotros Hace tres años Que nos están prometiendo Un asado Y se lo llevó a la casa A la semana De conocer Porque soy un buen anfitrión Cuando ustedes vayan a Morón Nunca ¿Cómo te trató Morón? ¿Cómo te trató Morón? De maravilla De maravilla Muy, muy generoso Muy generoso Vos, tu familia Te hago Soy Toda la Bueno, toda tu familia Pero toda la gente hermosa Que fue Hermosa Se llenó Íbamos caminando Y le digo ahora En un momentito Toda esta gente ¿Para qué se da esta cola? Yo vi una cola Me llenó todo Para entrar a escucharte Es para vos Es para vos Así que se me llenó el culo De De amor, porque eran todos abrazos Sí, sí Eran todos abrazos en la biblioteca Y ahora ¿Cuándo vas a estar acá presentándote con tu proyecto? En Capital vamos a estar Creo que recién en noviembre El 28 de noviembre Sí En Café Berlín En Café Berlín En Café Berlín Lindo Café Berlín En Café Berlín, sí, hermoso Después nos vamos para Mar del Plata Y después vamos a andar por el conurbano nuevamente en diciembre Que vamos a estar en Ituzaingó Lindo Ituzaingó Lindo, lindo, lindo Ay no, ya no sé Bastante bien me estudié la agenda Cerca de Morón ¿Por qué no te pones un micro Y haces Ay me encantaría Hasta hacer una plaza Terapia a paso Me encantaría Y la gente se suba 15 minutos Y hace una cortita Sí, sí Con una latita Con una latita Así con una contribución A voluntad Interpretar un sueño Por ejemplo Open Freud Sí Así como hay puestitos de pancho Que haya un psicoanalista O te acostás un poquito Un lapsus Un sueño Un food track Un food track de terapia ¿Trabajás en plantel de fútbol? No sé si comerme un chori O interpretarme un sueño O te interpretás un sueño comiendo un chori Las dos cosas ¿Trabajás en equipos de fútbol? No, no Nunca Pero no Pero nunca Porque nunca lo hice Pero me encantaría Necesitas que vaya Freud a tu equipo Lo que pasa con los equipos de fútbol Siempre el trabajo que se hace Es para Porque en definitiva Se trabaja para que rindan los jugadores Para sacarlos Y nosotros en el consultorio No es lo nuestro Hacerlos rendir No es el éxito No es el éxito A veces incluso Les va mejor cuando les va mal Es más raro lo nuestro Entonces en el fútbol Imaginate con un chicoanalista Y vos le decís Bueno, pero quizá Quizá vos no te interesa tanto hacer goles Viste No, pará ¿Qué pasa? ¿Qué es doctor? ¿Qué está haciendo? Por eso en el trabajo Tu mamá cabeceaba Que empezás a preguntar cosas Sabés que creo que lo que pasa No les interesa hacer goles Es una buena Lo voy a plantear Ahora Capaz que no saben Que tienen que hacer goles En las reuniones En las reuniones ¿Vos tenés esperanza Que lo vayamos con los muchachos de Morón? Sí Algo tenemos que hacer Algo Último recurso Último recurso Che, es de Rosarino Le quiero mandar un saludo A toda la familia de Palma El jugador de Rosario Central Que ha dejado de estar En el negro de Palma Un emblema Un ícono Que ha jugado en Rosario Que ha jugado en River Plate También Ha salido campeón Con ambos equipos Y bueno Y nos ha dejado Se fue en la grita de Palma Además dicen que Era un tipo hermoso Maravilloso Humilde Salía de Joda también Le gustaba mucho Seguir de Joda Con el negro Zamora Que era de Newell Viste Salían los dos de Joda Por Rosario En tiempos en los cuales Bueno Se podía hacer eso Ahora Lamentablemente ya no Está picante Rosario Está picante Y los jugadores de fútbol No pueden No pueden ir más al boliche En esa época Iban el negro Palma Con el negro Zamora Iban juntos Sí Los que nos vamos a ir De boliche Somos nosotros cuatro chicos Esto ha sido todo por hoy Mañana nos volveremos a encontrar A las nueve de la mañana Cuando escuchan a nuestra reina Decir Hola, ¿qué tal? Suban el aire Bajen el aire Esto es La Negra Pop Gracias Chinaski Gracias amor ¿Dónde te vemos próximamente? Y nos vamos a tomar algo Vamos a hablar Perfecto Listo Vemos Tu Días Tu Días La Pop Tu Radio Ciento uno cinco ¿Quién más va a sacarte a bailar lento? La Pop Ciento uno cinco Vos sabes 오클뇨 A las nueve de la paix Tenemos que ir a la food